No es justo para la sociedad en general que podamos destinar el recurso bien destinado, valga la redundancia. Yo ya fui diputado, yo ya sé cómo hacerlo. Yo voy al Congreso, no voy a aprender. Yo voy a decir cómo se hagan las cosas. Tengo la edad suficiente, tengo la energía y la capacidad suficiente para llevar a cabo todos estos proyectos. Lo único que necesito es el apoyo de todos ustedes. Que nos ayuden a llegar al Congreso, que voten por nueva alianza, que nos tengan confianza, que sepan que vamos a estar aquí nuevamente en esta plaza, cumpliendo con la palabra que estamos empeñando el día de hoy. Quiero ser la voz de ustedes en el Congreso. Quiero ser quien los represente. Quiero ser quien los encabece para estar ahí en las oficinas exigiendo el cumplimiento de los compromisos contraídos. Quiero ser diputado porque sé cómo hacerlo y porque sé cumplir, porque ustedes lo merecen y porque estos niños lo necesitan. Muchas gracias.